Mango Maduro nos lo regala Mercedes Mejía, Mercedes Mejía, la otra M también, Meléndez, Mercedes Mejía, Meléndez, Mango Maduro. Las caras, untadas hasta las narices de un cuento delictoso y esencia de adelgazada, las manos pegajosas y bonitas cómplices de un placer redimido. La lluvia de repente lavó el vestigio de la niñez recuperada por un instante en el árbol, pero la huella del gusto aún perdura en la boca.